Ron Da Error es una cinta animada que tuvo un pobre recorrido por las salas de cine, es de 20th Century Fox, que sabéis que es propiedad de Disney, y claro, ¿qué ha hecho el estudio del ratón? Pues ha cogido la película y la ha metido casi directamente en Disney Plus, sin pararse a promocionarla demasiado, como si no confiase en el proyecto, y la verdad es que una vez vista es una lástima, porque creo que estamos ante una divertida comedia, que hace pasar un rato entretenido y además deja un potente y acertado mensaje sobre la amistad. La animación navega entre lo sencillo, en lo que respecta al diseño de personajes o al robot, y lo fascinante, con algunas texturas increíbles, como en la escena del bosque, el apartado técnico no está a la altura de los mayores, ya sabéis, Disney y Pixar, pero creo que aprueba con nota, y se nota que hay un gran trabajo detrás, conviene recalcarlo, pero bueno, en una producción de estas características lo importante es la historia. Y bueno, aunque sencilla y convencional a priori, ya os digo que esconde muchas capas, siendo un emotivo canto a la amistad, queda en la diana de pleno, me encanta la reflexión que se hace al respecto, con esa crítica a la sociedad en la que vivimos, con tantas redes sociales, saturación tecnológica, internet, etcétera, etcétera, y cómo la amistad ha ido perdiendo valor con el paso de los años. Ya digo, es una reflexión que eleva al conjunto y lo confirma como algo más, aquí no es una película de animación al uso para que se rían los más pequeños de la casa. Además, los personajes son entrañables, comenzando por el niño protagonista, al que es imposible no querer, y lo mismo se puede decir de su defectuoso robot. Forman un tándem perfecto y hay unos gags desternillantes en la película gracias a ellos. Como veis, hablo muy bien de la película, no digo que estemos ante una obra maestra, creo que le falta algo para ser una genialidad, pero sí me parece que es un film que merecía más reconocimiento y que además da lo que promete, y bueno, desde ya es una de las propuestas más infravaloradas del año. Muy recomendable. ¡Suscríbete al canal!